En Urrao hay diversidad de espacios para el deporte. El fútbol sala y fútbol de salón hacen parte de esas monitorías impartidas, en las que cada encuentro es una oportunidad para fortalecer la disciplina, desarrollar y perfeccionar habilidades necesarias en este campo deportivo. Entrenamos literalmente todos los días. El espacio es abierto para todas las personas que quieran llegar y disfrutar de este deporte. Desde niños, manejamos desde niños de 8 años, 7, 9, hasta mayores de edad, todas las categorías, y tanto masculino como femenino. Encuentros que no solo forjan sueños y proyectos de vida, sino que también aportan al mejoramiento de la salud mental de quienes lo practican. Yo tengo 35 años y desde que tengo uso de razón me gusta mucho el micro, por la sencilla razón de que uno jugando pues deja de pensar de pronto en los problemas que tenga. Me gusta mucho, es por lo que uno aprende a conocer personas diferentes y a conocer temperamentos diferentes. La idea era para ingresar a fútbol y hacernos amigos. Tengo 17 años, llevo 8 años entrenando fútbol y mi crossala y salón. Bueno, mi proyección es entrenar bastante para en algún momento estar en la selección Antioquia. Evidenciado está que, no importa la edad, grandes y chicos pueden disfrutar del realizar actividad física, ingresando a una monitoría en la que crean lazos de amistad. Hay un cambio de ambiente en medio de la cotidianidad, se enfrentan retos y se cuida la salud del cuerpo. ¡Suscríbete al canal!